La reproducción es un proceso mediante el cual las células se dividen para multiplicarse. Las prokaryotas se reproducen por división simple, llamada también fisión binaria. En los organismos pluricelulares se distinguen dos tipos de células eucariotas, las somáticas, que forman parte de todos los tejidos, y las sexuales, representadas en los animales superiores por óvulos y espermatozoides. En el interior del núcleo, las células somáticas contienen una cantidad de cromosomas propias de cada especie, de las cuales la mitad fueron heredadas del padre y la otra mitad de la madre al momento de la fecundación. Por ejemplo, los seres humanos al poseer ventritares pares de cromosomas poseen 46 en total, Las células somáticas, al tener el doble juego de cromosomas, se denominan diploides, y se simbolizan como 2N. Por el contrario, las células sexuales contienen solo la mitad de la dotación total de cromosomas, por lo que se las denominan haploides, y se simbolizan como N. Por ejemplo, el ser humano posee 23 cromosomas en cada óvulo y en cada espermatozoide. Cuando se produce la fertilización, ambas células haploides paternas aportan toda su carga cromosómica para dar lugar a la primer célula diploide, denominada también cigoto, el cual dará origen a un nuevo individuo con la cantidad de cromosomas propias de la especie. Las células somáticas se reproducen mediante el proceso denominado mitosis, el cual es un mecanismo de reproducción asexual, puesto que de una célula madre se obtienen dos células hijas idénticas con la misma información genética. Esto se debe a que las células somáticas necesitan reproducirse para permitir el crecimiento de los tejidos y para reemplazar células muertas. Por el contrario, las células sexuales se reproducen mediante el proceso de meiosis, que a diferencia de la mitosis, es un tipo de reproducción sexual, ya que se recombinan los cromosomas homólogos de los progenitores y se intercambia la información genética. El ciclo celular es el proceso que se inicia con el nacimiento de una nueva célula y finaliza cuando ésta se origina en dos células hijas. Dicho ciclo se compone de dos periodos, una interfase y una fase M. La interfase es el periodo más largo del ciclo celular. Sucede entre dos mitosis y comprende tres etapas, G1, S y G2. En la etapa G1, la célula inicia su crecimiento, se forman las organelas y se produce la síntesis de proteínas. En esta etapa, la célula aumenta de tamaño. En la etapa S, se produce la síntesis de ADN y como resultado, los cromosomas se duplican quedando con dos cromátidas idénticas cada uno de ellos. Dicha duplicación da lugar a que el núcleo ahora tenga el doble del ADN y de proteínas que al principio. En la etapa G2, los cromosomas comienzan a condensarse, los centriolos se duplican y empiezan a dirigirse a cada polo de la célula. Y finalmente, tenemos la fase M, en la cual la célula progenitora dará lugar a la formación de dos células hijas idénticas. En dicha fase, se incluye la mitosis y la citocinesis, procesos que analizaremos en el próximo video.